Apenas 25 años y es el portero del Albacete, al que Benito Floro le ha dado la titularidad. No contento con esas dos intervenciones, ahí está dispuesto a rematar un córner. Y si no, si hay que defender, también es el primero. Observen cómo arrebata ese balón. El Sporting ha ganado el encuentro, pero sin duda el hombre de ese partido... Siempre se ha dicho que el que da primero da dos veces. Y el Zaragoza acertó hasta en cuatro ocasiones en la portería de Cano. El equipo aragonés no quiso sorpresas de última hora y apenas dio tiempo para abrir el marcador. Este centro de Belsué significó el 1-0 con un testarazo de Gustavo Poyet. El Celta tan solo había encajado un gol, fuera de casa. Pero Poyet se encargó muy pronto de incrementar esa cuenta. El segundo gol de la tarde llegó a los 11 minutos. Fue al saque de este córner, Cano no atenazó el esférico y ahí estaba la bota oportuna de Darío Franco para conseguir el 2-0. Cano no puede sujetar el esférico y ahí está Franco con la caña preparada para subir el segundo tanto al marcador. Y esta fue la única jugada conflictiva del encuentro. Un contacto entre Cudel y Solana que no significó nada para el colegiado panadero Martínez. Y en esta ocasión, ni defensas ni atacantes acertaron a cortar ese centro que se perdió finalmente por la línea de fondo. El tercer gol llegó ya en tiempo de descuento. Nayim juega con Belsué y es finalmente Paquete Higuera quien logra establecer el 3-0 minutos antes del descanso. Belsué juega en profundidad con Higuera y ahí estaba el ariete internacional para batir por tercera ocasión al guardameta Cano. El Zaragoza levantó un poco el pistón en la segunda parte y el Celta dispuso de esta ocasión las botas de Gudel que Anodin Cedrún colocó su manopla para enviar el esférico a córner. Pero el Zaragoza no estaba dispuesto a sentenciar el encuentro con ese 3-0 y en esta jugada, al segundo palo, Miguel Pareza establece el 4-0 definitivo. Es una combinación perfecta entre Higuera y el capitán zaragocista que acaba en las redes de Cano. Y ahí van a ver ustedes otra clara oportunidad en esta ocasión para Loreto. Cano resuelve en primera instancia, vuelve a rechazar a la segunda y el esférico acaba en saque de esquina. El Celta intentaba conseguir ese gol llamado del honor, pero la tarde no fue favorable. Gudel de nuevo envió el esférico por encima del travesaño. Y en esta larga jugada, que parte de Cedrún, Higuera abre la derecha y de nuevo es Loreto que no acierta para abatir a Cano. Fue la última ocasión del Zaragoza hasta que Geli recogió un esférico desde 25 metros aproximadamente y ahí conectó su bota de hierro para que se luciese el guardameta Cano. El Real Zaragoza despidió las fiestas del Pilar con una sonora traca de goles frente al Celta. Para ver al Real Zaragoza hay que elevar la vista hasta el tercer lugar de la clasificación. No importa que sus máximas figuras, Cáceres y Schneider, vean el partido desde la grada. La competencia es tal en la plantilla aragonesa que se ha traducido... El Zaragoza ya no es un equipo revelación. La ciudad no lograba vencer en su estadio de Anoeta. Esta tarde, frente a su vecino La Tabla, el Oviedo, ha conseguido invertir esa trayectoria que se prolongaba ya durante ocho encuentros. Sin embargo, fueron los asturianos quienes primero pudieron inaugurar el marcador. Carlos es quien remata y despeja a Alberto. La suerte, que en otras ocasiones no ha tenido la Real, le sonrió en este encuentro. Muy pronto conseguía adelantarse en el marcador. Loren de cabeza conseguía en el minuto 7 un gol tranquilizador. Curiosa la trayectoria de este jugador. Los diferentes equipos en los que ha actuado, ha ocupado posiciones de delantero centro, defensa central y en la Real Sociedad, incluso de portero. Con este tanto, Loren igualaba a los conseguidos en la liga pasada. Uno. Pero la tarde iba a ser especialmente amable para un jugador, Mejo Codro, que pronto avisaba de su intención goleadora. Los primeros 45 minutos estuvieron muy abiertos. Ganaba la Real, pero el empate era una clara posibilidad para el Oviedo. Carlos de nuevo pudo conseguir el gol, pero Picabea evita el tanto. El 1-1 vino precedido de una jugada en la que el árbitro del partido, Daudén Ibáñez, se ganó las iras del público al conceder un córner en una acción en la que el balón es impulsado claramente por Carlos. Prosinewski efectúa el saque de esquina y Carlos, en remate de cabeza, consigue el gol del empate. Era su sexto gol en la liga. Toca Armando, rechaza un defensa y marca finalmente Carlos. Ya en el segundo periodo, nada más reanudarse el juego, la Real volvía a ponerse con ventaja. Balón para Codro en forcejeo con Jerkan. El Bosnio encara la portería y lanza un disparo seco que pega en la base del poste y se pasea por la portería de Mora. El gol de Codro volvía a ser providencial. Y sin tiempo para reaccionar, la Real sentenciaba el partido. Luis Pérez corre la banda. A su centro no llegan ni Rivas ni el guardameta, pero sí Codro. La Codro dependencia de la Real es evidente. De los siete goles marcados por los Donostierras, cinco llevan la firma del Bosnio. En un error defensivo realista pudo el oído reducir diferencias, pero ante el fallo de Alberto, Carlos envía el balón fuera. Poco después, Deudén Ibáñez sí estuvo acertado al anular un gol a los asturianos por claro fuera de juego de Jokánovich al rematar un pase de Carlos. En la última acción del partido, Codro pudo aumentar su cuenta goleadora. Perfecto tiro en golpe franco. Con tres goles a uno finalizaba el encuentro. 44 partidos ha necesitado la Real Sociedad para marcar tres goles. Lo ha hecho frente a Loviedo, antepenúltimo de la tabla. Desde el portería hasta arriba hemos jugado todos muy bien. Yo creo que todos los jugadores llevan todos los merecimientos de este partido y yo creo que no ha ganado y no ha marcado un jugador o dos jugadores ese partido si no hemos hecho todo el equipo. Duelo de equipos situados en los últimos puestos de la clasificación de primera división en el Sardinero. Ambos conjuntos buscaban la victoria, los puntos con que encauzar una situación realmente complicada en estos comienzos de liga. Primera oportunidad para el Racing. Minuto tres a cargo de Esteban Torres cede para Villabona, pero este no logra superar a Ocho Torena. Sí que lo conseguiría curiosamente en situación mucho más complicada en teoría 27 minutos más tarde. Es el 30 de este primer periodo y el espectacular lanzamiento se cuela por la escuadra izquierda de la portería defendida por Ocho Torena. Un auténtico golazo, desde luego, ante el cual nada pudo hacer el cancerbero pese a su gran estirada. Tres minutos más tarde la oportunidad es para el conjunto visitante, una de las contadas que tuvo a lo largo del partido. Pudel toca de cabeza y Ceballos atento envía a córner. Minuto 43 y conjunto Santanderino refuerza su ventaja. Pase de Quique Setién para Esteban Torres que en esta oportunidad se decide por intentar resolver él y el lanzamiento supera también al cancerbero del Logroñés tras tocar en él. El centrocampista Cántabro celebra la consecución de un gol que refrendaba sin duda alguna el camino de la victoria para el equipo Santanderino acuciado por su precaria situación. Minuto 11 del segundo periodo, el tercer y definitivo tanto. Roncal es su autor. Saque de esquina a cargo de Popop. Toca Quique Setién y Roncal, libre de marca, envía al fondo de la portería del conjunto riojano. Apenas seis minutos le duraría la alegría al joven defensa porque tendría que retirarse lesionado con una posible distensión ligamentosa. Una nueva oportunidad para el Racing a cargo de un hombre que tuvo una destacadísima actuación. Luis no pudo culminar la misma con un gol como hubiera sido su deseo. Y atención porque lo que fue una amplia victoria pudo convertirse en una importante goleada en ocasiones como esta a cargo de Popop que logró hacerlo más difícil, superar en velocidad a la zaga riojana y también driblar el portero. En los últimos instantes del partido, Lluvera desde muy lejos trata de sorprender a Ceballos pero el cancerbero Cántabro logra atajar. Y la última jugada destacable del partido, posible penalti sobre Atila a cargo de Zygmantovic. En definitiva los dos puntos se quedaron en el Sardinero y el conjunto Cántabro a la séptima conoció la victoria.